bueno amigos como sabéis estamos haciendo un sorteo especial 15 mil suscriptores correcta participar tenés al día 17 del próximo mes del 11 como tenéis que participar muy fácil el retuitear el tuit fijado en mí en mi twitter comentar la equipación cuál es la que queréis y queréis la del inter la de boca o la del barça y seguirme en twitter en youtube y en instagram aquí vemos amigos especial 15 mil suscriptores en youtube y regalamos una de estas camisetas nike equipos partner de pez y amigos ya sabéis participar y suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestra vida josé pez forever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo informativo y hace tiempo que no tenemos al canal vídeo informativo y referente a la copa libertadores que muchos preguntan por dios porque conami no trae la copa libertadores qué pasa con la copa libertadores chavales hace tiempo hicimos un vídeo que tenía toda la pinta que la copa libertadores va a venir en fifa qué pasa amigos últimos días han venido bastantes rumores y de ellos un anuncio en el partido entre tiempos de boca y river cara veis que blanco y en botella y aparte algunas imágenes en el móvil de ordenador lo han encontrado con algunos usuarios de fifa ahora iremos viendo y amigos pinta pinta mal para los usuarios de pez y bien para los usuarios de fifa y amigos antes de empezar suscríbete al canal remita la comenzamos como estaba comentando hace tiempo hicimos un vídeo de que la copa libertadores tiene toda la pinta de venir en la competencia en fifa esto es una buena señal para los jugadores de fifa evidentemente pero una putada para los jugadores de pez ya que llevamos desde 2015 si no me equivoco teniendo la copa libertadores de américa y popular que la champions league todo esto amigos es como siempre todo esto es dinero 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 que al final a quien molestan a quien perjudican a nosotros a los usuarios de juegos de videoconsolas de fútbol pero bueno en lo que hay así en la mafia del fútbol cada vez más peor y en años que estamos en el twitter de nuestro amigo no loco y amigos miren esto publicó el 15 de octubre miren lo que encontré en la base de datos del pc y dice él que tiene toda la pinta de que venga en un dlc y a ellos son los logos actualizados tanto de libertadores como de las sudamericanas así que amigos tiene pinta de que va a venir no por esto sino por esto y vais a ver el anuncio que hicieron en el entretiempo del partido boca river chavales y manda cojones en un partido de la copa libertadores anuncio de fifa ustedes que creen y en un partido boca river cuando boca y river son partners oficiales de konami no sé cómo vendrá la copa libertadores si vendrá si vendrá si vendrá la copa libertadores sin boca sin river ya que son equipos partners sin equipos brasileños ya que tenemos la liga brasileña nosotros en pez no lo sé esto es una mafia de licencias amigos que la verdad nos tocan los cojones sobre todo a los usuarios bueno amigos lo que estamos hablando la copa libertadores había escuchado habí visto el anuncio en el river boca en el boca river perdón de la copa libertadores cuando esos dos equipos son partners de pez no sé esto de partners licencia exclusiva de verdea desaparecer que pasa tiene toda la pinta que venga en un dlc en fifa 20 tiene toda la pinta que venga la copa libertadores entre eso lo que han encontrado en la base de datos del juego blanco y en botella amigos y todo esto que pasa repercute al usuario de pez y sobre todo amigos una pena porque llevamos desde 2015 que venía la copa libertadores en pro evolución soccer que fue el primer videojuego si no me equivoco en traer la copa libertad de la sudamericana y también hay polémica digo el estadio nacional de chile desde primera hora dijo konami que iba a venir en pez 20 salió el juego no vino al estadio que pasa que alemín conclusión que es la sede de la copa libertadores de este año y no me extraña nada que por tema de licencia el anillo con a mí quito usted del medio el estadio de chile que es de la copa libertadores usted no tiene la licencia de la copa libertadores como sabéis al tener la licencia de la copa libertadores o de la champions tienes el estadio de la final lo malo va a ser el año que viene amigos que la final se juega en el maracaná en el libertadores del 20 se juega en el maracaná nos quitarán el estadio maracaná no debería porque tenemos la liga de brasil y hasta aquí el vídeo informativo de la copa libertadoras amigos por pena que me dé pero se va a venir seguramente en fifa vía dlc vía parche no lo sé pero blanco en botella el anuncio en un partido de copa libertadores los archivos que han encontrado en el en el en el juego también ya venía rumoreándose desde el verano que tenía otra mitad de hecho nosotros hicimos un vídeo en el verano rumoreando pero bueno amigos esto es la mierdas mafias de las licencias que no deberían de ser exclusiva ni de fifa ni de pez ni de pez ni de fifa debería de tener mercado libre y que todo el mundo tuviera la licencia que pasa ahí ya se batirían los dos juegos el cobre tanto en modos o en jugabilidad y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo siempre informando pez forever 10 de power los futuros amigos chao